Diputados de Cantafe, leyes para vivir mejor. Y que tiene una distribución nacional y lo estamos presentando en distintas ciudades de la Argentina. Y hoy nos tocó Santafe. Yo decía, mitad en broma, que era como ser diputado por un día, bueno, porque lo pudimos presentar aquí en el recinto. Y muy contentos de que un ámbito de la política también tenga un espacio para la cultura. Y eso me parece muy significativo. Es una biografía que funciona como un homenaje a Fontana Rosa. Es una biografía oficial con un montón de documentos y archivos, casi todos inéditos. Desde fotografías, cartas, documentos, discursos. Es la cronología de vida de una persona tan emblemática, querida, como fue el negro Fontana Rosa. Está presente el fútbol, la literatura, el humor. Es un libro de lectura rápida y que a la gente lo atrapa, digamos, el personaje. Y la posibilidad de leerlo y disfrutarlo en distintas facetas de su vida.